Mira Ramona, ahí está Papi, 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 papi ¿Y desde cuándo tengo hijos regados yo? ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Calcún? Danos para la manutención ¿Y para los laches? Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras Me voy a subir a este palo para que no me alcance Ey, esos no son mis hijos porque yo tengo antena Allá está el papá, ve, él tiene los mismos ojos que los niños Es cierto, es aquel Ahí están nuestras señoras otra vez Mejor menos ya lo pongan Miren la tina de kiwi Yo sé que muchos quieren saber cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren siempre que nosotros salimos nos llevamos a kiwi Y a las perritas a la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando Porque ellos no lo querían Entonces yo les dije regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente, esa es la historia de kiwi ¡Ey! ¡Deténgase! ¡No puede ser la policía! ¡Te van a querer llevar a la cárcel! ¿Dónde ten que quedarnos? ¿Qué pasó mi comandante? ¡Por Dios santo! ¡Mire cómo andai! ¡Licencia! Aquí está Esto ni siquiera es una licencia No le da pena que no andan sus cinco sentidos usted Ya tengo un sexto sentido Manejar con humo no es fácil ¿Sabe qué? ¡Bájese! ¡Me lo voy a tener que llevar! ¿Aló? ¿Aló? Acabamos de capturar a su cuñado Y tienen 24 horas para reunir el dinero de la fianza ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado hombre ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien pues Aquí está el dinero oficial ¡Ey! ¡Sáquenlo! ¡Ey! ¡Vas para afuera! Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué oficial? Ya están libres, te puedes ir ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Y no me vas a pagar el favor pues? ¿Y ahorita? Sí, ahorita Que nada es gratis en esta vida ¡Pasa! Amor, ¿qué crees que va a ser? ¿Niño o niña? ¡Mamá! ¡No dio dengue! ¡Hay muchos zancudos en la casa! ¡Santo Dios! ¿Cómo están despicados los niños? ¡Hay que regar humo en la casa! Amor, estás exagerando ¿Cómo vas a echar humo? No, nada de eso Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo Para sacar esa plaga de la casa Niños, apártense que con este humo voy a acabar con esa plaga Amor, no eches en ese cuarto que ahí no hay zancudos Con este humo tiene que sí o sí salir esa plaga de aquí Con razón tienes el gran grano en la panza Si toda esa plaga la tienes bien picada ¡Ey, Larín! ¡Juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga, ahí vas a poner la mano Va, démosle pues ¡Ey, tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! Otra vez de enfermo, Junior ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? ¡Larín! ¿Y ese pajarito? ¿Cuál pajarito? ¡Ese pajarito que tenés ahí! No sé de cuál pajarito me estás hablando ¡Ay, ese pajarito que tenés ahí! ¿Ahí a dónde? ¡Ese pajarito que no estás viendo! Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando ¡Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi! ¡Hasta se está moviendo! ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Y este pajarito qué es? ¡What the fuck! ¡Ah, ese pajarito! Él se llama Kiwi el dormilón ¡Suscríbete! Chocolate Larín Larín, vení a chinear el niño de la comadre Agárralo bien ¡Ay, qué bonito el niño! ¿Y qué estás comiendo, Larín? Comiendo chocolate de Mr. Beast ¡Uh! Más cuidado con el niño, Larín Perdón, mamá Pero si de nuestro apellido ya existía chocolate Chocolate Larín Pero este es mejor Hay chocolate con avellana Y chocolate con nuez Pero es más grande y gruesa la de Mr. Beast No, hombre, gente Este chocolate tiene años de existir en México ¡Cómprenlo si quieren! Y todos esos discos va a levantar Y todo ese peso va a levantar Eso suma más de mil kilos por lado Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuide un ratito y ya tiene 15 años Ay, ya tiene 18 años Ya es hora que vaya buscando mujer Ey, Junior Ya es hora que vayas pensando en independizarte Y irte de la casa Ey, Junior Ya tenés pelos en los huevos Ya es hora que te vayas de la casa Todavía no, mamá Déjeme jugar en paz Ya en mi tiempo yo no me acuerdo Cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guis tomate Chilito verde con aguacate ¡No, eso! ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo A una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larín Ey, ¿qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí Llanta, llanta, llanta Vamos, vamos, vamos Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras Estás estafando a la gente ¿Qué? ¿Me estás difamando? Seguridad Yo sé que vas a volver, Larín Ay, se enojó mi mamá Pero si regreso me va a castigar Voy a ver a dónde pasó el día ¿Vamos a comer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¿Y crees que no se enoja a tu mamá? No, no creo Bueno, yo creo que ya se durmió Y estas son las horas de regresar, Larín ¡Pasa! No te voy a hacer nada ¡Ey, Larín! Vení a ver el charco Quiero ver ¡Quiero ver, quiero ver! A mi abuela se le cayó ese billete ¡Se lo voy a ganar! ¡Ey, papá! ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale, Junior, metete y me ayudás ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Mmm! Junior, te traje agua para que te bajes el pan ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Ay, desperdiciaste todo el agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Con que de ladrón! ¡Amárrenlo! ¡Ah! ¡Y este otro está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Ah! ¡Suélteme, cabrones! ¡Suélteme de aquí! ¡Suéltenlo! Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente Ya puedo levantar 5 libras en el gimnasio ¡270 libras en pecho! ¡270 libras en pecho! Y otras 270 libras en atraves de la máquina ¡270 libras! ¡270 libras en pecho! ¡270 libras en pecho! ¡270 libras en pecho! Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? Ay, déjalo, que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito Bueno, voy a ir a traer la camisa que dejé secando ¿Y esto? Uy, este niño me odia solo por ser novio de su mamá Toma niño, te voy a regalar este juguete ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? Tengo que dejar a mi mamá de paz Bueno, ni modo, mejor me voy ¡Ay no! Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta ¿Y mi mamá qué está haciendo? Está meditando Hierra, fuego, hierro, oro, piedra, caca y visión ¡Esas chanclas están potentes! ¡Mamá! Mamá, tenés que tener más cuidado con estas tus chanclas Es que me alteraste un poquito Siempre tenés que tocar antes de entrar Que se alteró un poquito, dice Yo creo que exageró ¿Y ustedes qué? ¿Quieren que les dé con la chancla? ¡Suscríbanse! ¿Y esto? Larín, vas a comer Ya voy mamá, solo termino esta partida Larín, la sopa ya estuvo, no vas a comer Ya voy mamá, tranquila, solo termino Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa Ya voy mamá, que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy mamá, ya casi Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver ¡Ay no! Ya me dio hambre, voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden ¿Yo? ¡Ay no! ¡Se va a golpear! ¡Ay no! Mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela ¡Ya casi! Sí papá, mi mamá y mi abuela están viendo la novela Mamá, ya llevan como 3 horas viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae ¡Ay no! Mira por tu culpa Nos perdimos la mejor parte de la novela La caída ¿What? Mamá, Larín y Junior Ya casi es el día de las madres Y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración ¿Y ustedes? Y yo le mandé a hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias! Yo sabía que ese dolor de partida iba a dar resultados algún día Amor, ¿y te hice este regalo? ¡Gracias, amor! Mamá, te compré esto ¡Gracias, Junior! ¿Pero qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto, mamá ¡Gracias, Larín! Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo Quiero ver qué es ¡Gracias, Junior! ¡Vamos, mamá! ¡Muerda el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombría ¡Sí! ¡Listo! Ya se secó, pero... ¡Ay, no! Siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombría? ¡Sí! Vaya, niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? ¡Sí! ¡Aquí está, maestra! ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Todos de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ve ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este está el pajarito de tener de cartón ¡Ay! Tengo ganas de orinar y el baño está allá afuera Y está oscuro y me da miedo ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a orinar en esta botella Así mañana cuando me levante lo voto ¡Ah! ¡Ay! Con razón me dolía el pajarito Si es que era casi un galón de orines Bueno, lo voy a dejar aquí para botarlo mañana Mañana ¡Uy! A alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri ¡Je! Lo voy a meter a la refri Antes de que mi mamá esté enojada ¡Junior! ¡A comer! ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí Tomá Aquí está tu jugo de piña ¡Qué feo sabe ese jugo, mamá! ¡Eh! ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido Al fin me gradué y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor, soldado, policía, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso ¿Sí? Aquí por poquito y me piden que visite la luna también Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué la tienda, pues? Buenas, me cambio este billete de a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño, son 50 centavos Vaya, niño, tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡Mierda, papá, ya me cuide! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí! ¡El torpe se cayó! ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre Ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre ¡Mariego! ¡Mariego! ¿Y qué onda, borrigo? ¿Qué pasó, Larín? Aquí te traigo a Junior Y quiero que me le enseñe bien Cómo se trabaja en una granja Sí, vámonos, Junior Primero yo a me darle la comida a las gallinas Mira, Junior, te lo presento Él es Gustavo Dale, acarícialo ¡Ey! ¡Ey! ¡No, Gustavo! ¡Mariego! ¡Mariego! Junior, ayúdame a ordeñar las vacas ¡Ey, borrego! ¿Y dónde tiene las ubres de esta vaca? ¿Pues solo tiene una? No, Junior, ese es Gustavo Mira, Larín Junior Ayúdame a recoger el popo de las vacas ¿Y este siempre es así de torpe? Sí ¡Ay! Todo el día pasas viendo partidos en ese tucillón Deberías de pensar en ir a tener a Junior a la escuela Chávez preparado para poner la flota en movimiento Joab en corto atrás para Piqué Junior, vámonos ya para la casa Tureya ya Joab Tureya ya de la presión de Raúl Entrega en corto Júda Chávez Ya sube por la banda Dani Alves Robén buscando el centro ¡Gol de Sergio Ramos! Listo, amor Ya traje a Junior Amigo, vengo que me arregle la moto Tráigala, la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces Y el escape Ey, ¿y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico pues? Y las llantas Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? ¡Muchacha! Ay, no, le di Muchacha, perdóneme Pero usted se atravesó No, tranquilo muchacho Yo tuve la culpa Pero no se golpeó ni nada No, gracias a Dios no nos pasó nada Ni a usted ni a mí Sí, gracias a Dios Y mire, yo traía este tequila Y no se quebró ¿En serio? ¿Qué suerte? Esto merece un brindis Porque a pesar del golpe No nos pasó nada ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada Bueno, salud ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila pues? No, es que con esto ya tengo pruebas Para que la policía me crea Que usted venía en estado de ebriedad Ya se durmió mi papá Pero qué sucio tiene los pies Ey, Laren Hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma Va, démosle Necesita más ¿Para dónde vas con esas escobas? A hacer oficio ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? Ah, pues voy a cocinar algo ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? Ah, pues voy a lavar los trastes Ya lo lavé Ya lo limpié Ya la doblé Bueno, como no hay nada que hacer Voy a jugar play No, si por vos fuera todo el día Pasarás en ese play Deberías de ponerte a hacer algo Para ayudarme en esta casa Pero mamá Si me estás diciendo que ya hiciste todo ¿Qué busques que hacer? Ah, pues voy a barrer el patio Yo ya barré el patio Juguemos a todo y nada Vamos a apostar todo lo que andamos en nuestros bolsillos Está bien, me parece Ok Yo tengo 500 pesos Yo también tengo 500 pesos Y yo tengo 20 dólares Yo solo tengo 20 pesos Vaya señores El músico La rana El arpa La maceta La palma El venado El cantarito La campana El sol El caso La estrella El soldado La rosa El corazón El negrito Y el borracho Lotería Gané ¿Cómo? Ya ganó Les he ganado Así no se vale Sí, eso no se vale Porque a mí ninguna me salió ¿Y qué tiene? Yo claramente les dije Que jugáramos con lo que teníamos todos en el bolsillo Yo me voy, amigos Larín, vení Sí, abuelo En la gaveta de tu papá Hay un botecito blanco Que dice Viagra Si me lo traes Sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares ¡Ya vengo! Este botecito es Aquí está, abuelo Gracias, nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto Aquí está lo que te prometí Abuelo Dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No, no, Larín Yo te doy 10 y 90 Que te manda tu abuela Amiga Ya vine a hacerte las uñas Sí, amiga Vamos Quiero que me hagas este diseño, amiga No, hombre Ya vino esa mujer A hacerle las uñas a mi mamá Y se tardan años ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre Que le ponen las uñas Se ponen a chismear Es la una de la tarde Y están más chismeando Que haciéndose las uñas Mamá Ya son a 10 de la noche Y por estar chismeando No le han puesto las uñas Se me va a dormir ya Si no quieren que lo castille Sí, 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 mamá Continuemos, amiga Mamá Me picaron los zancudos Rápido Hay que poner el aután Hay que poner aquí Aquí también Y hasta en el gavetero también Pero, ¿y por qué tanto? Sí, y ya puse todo este montón En la sala y no se van Pero con este grande Sí me lo voy a acabar Mamá Ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? Ah, pues que te piquen Amiguita Regresaste Me trajiste un regalo Sí Gracias Quiero ver qué es Quiero ver Quiero ver ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Este es nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! Igualmente ¡Feliz Navidad, amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice Que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo Se lo compró mi mamá A ver cuándo te vuelvo a ver Hijo Deja de estar jugando con esa pelota Puede golpear a su tío O a su primo Tío Yo te dije que le ibas a pegar a alguien Un error cualquiera Lo puede cometer de niño Me golpeó Hoy sí vení para acá Mami Mami De esta sí no te escapas Ya viene hija Mamá ¿Qué eso te he enseñado yo? Pues ¿Quién es ese? Mamá Es Larín Y con Larín Te viniste a quedar Ese no tiene ni siquiera Para su caja ¿Qué eso te he enseñado yo? Yo siempre te enseñé Y te dije De que te buscaras Alguien que tuviera carro Casa Tuviera un buen salario Y te mantuviera bien Así como Miguel No como ese Larín Mamá Pero Yo no te he enseñado eso No pero Mamá Pero Alfredo Se ganó la lotería ¿Y qué eso te he enseñado yo pues hija? Que trates así a tu novio Que lo tengas ahí en el suelo Llevátelo para la cama Que yo no te he enseñado eso Bueno mamá Amor ¿Te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento Se hizo ese peinado de coca? Amor ¿Y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor Mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien Una soda enlatada Amor Mira cómo me quedan las sandalias Que me regalaste Amor ¿Qué tal me queda este vestido? Qué bonito amor ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca Estoy alucinando Amiga Qué bonito te queda tu peinado Gracias amiga Y ahora Pexy ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé Y al rato se puso raro No mamá ¡Ya se está metiendo hoxia! Y después va vos Alfredo Larín Magaña Mencionó mi nombre completo Esto sí ya va en serio Ya sé Me voy a poner toda esta ropa Para cuando me castigue No me duela Ahora sí Con esta cien camisas Dudo que me duela Te toca Y a la próxima te va a ir peor Si supiera mi mamá que no me dolió Aquí están los comprados mamá ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo No mamá Yo le hice un nudo normal ¿Cómo que solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre que trae puesto Mamá ¿Y por qué no simplemente rompes la bolsa y sacas las cosas? Para vos es fácil con romperla Hay que reutilizar la bolsa Por eso quiero soltarlo Un candado con código Ya solo tengo que abrir este candado Y listo Ya solo me falta cortar el cable rojo Para desactivar esta bomba Listo Y que sea última vez que haces esos nudos ciegos Larín Ey ¿Cómo estamos Alfredo? Ey ¿Qué onda Larín? Pasa te voy a presentar a mi familia Va perfecto Vaya mira Este es mi hijo Ella es mi hija Y ella es mi esposa Y el que está a la par de ella Soy yo Cómasela verdura No quiero Cómasela Que no quiero ¿Y qué le dijiste al niño para que se esté comiendo las verduras? Ah le dije que si se comía todas las verduras Le iba a crecer el pajarito ¿Por qué me pegás? Por no haberte comido las verduras cuando eras pequeño Vaya miren bien lo que voy a hacer y después lo hacen ustedes Ey Les toca Me toca Me toca Me toca Me toca Pongo los ladrillos y le doy Mis huevitos Que bruto ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Ah Larín Con que usted se siente estúpido No señorita Pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Larín Listo llegamos Comencemos a pescar Yo ya estoy listo para bucear ¡Quítate esas cosas! Papá me puedo tirar a bañarme No está hondo y te puede pasar algo Yo no quiero pescar Mejor ayúdame a arreglar esta red Nunca deja que me bañe Pero ahorita que se distrajo me voy a tirar a bañarme Total está muy entretenido pescando ¡Larín! Siempre obedece a tus padres Dame paleta Yo no ¿Qué me des? Te estoy diciendo Que no Que no entendés Le voy a decir a mi mami Que me pegaste Y no me quisiste dar paleta ¿Qué está pasando aquí? Mamá Larín me pegó Y no me quiso dar paleta ¡Tres para acá! Mamá pero Toma mi amor Gracias mami No se preocupe señora Ahorita lo detengo No espérese ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo señora Aquí están sus cosas Muchas gracias señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? Ah Es que esa era la basura Ahora sí Te voy a dejar perdida En la calle Vaya Te vas a quedar aquí Y yo me voy para la casa Al fin me deshice de ella ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? Vení para acá Hoy sí He recorrido un montón Y no creo que llegues a la casa Después de aquí Ahí te quedas Hoy sí No creo que hayas regresado ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? Ahora sí la voy a dejar bien perdida ¡Ay sí! Te voy a dejar aquí ¡Ay quédate! ¡Perdete! ¡No regreses a la casa! ¿Aló amor? ¿Sí? ¿Está la perrita ahí? Sí aquí está ¿Por qué? ¡Ahí está! Pues dile a esa mendiga perrita Que me venga a buscar Porque yo ya me perdí Doctor Dígame Tengo una gran tos Y quiero curarme Tómese esto Pero Pero esto me va a dar diarrea Es un laxante ¿Quiere curarse o no quiere curarse? Sí, sí, sí Entonces tómeselo Y ese loco ¿Qué hace ahí? Ah, porque le di un medicamento Para la tos Le di un laxante ¿Pero qué hiciste? Eso le va a dar diarrea Eso no funciona ¿Cómo no va a funcionar? Mira, se ha tosido Desde que se lo tomó ¿Y cómo voy a toser? Si todo eso me cago Vaya Junior Llegó el día En el que te voy a llevar A trabajar a la obra Está bien No, si se levantó la vaca Y cayó la caca Rápido a trabajar Larín, ahí te vas a traer las piedras Sí No seas bruto Quitame esta piedra ¿Sabes qué? Me la voy a quitar yo Ahí te vas a traer La otra bolsa de cemento Aquí está Hijo de la gran Suscríbete si crees Que Larín Junior es bruto Larín, tráeme una cuchara Para endulzar el café Mamá, aquí no hay nada ¿Estás seguro, Larín? Sí, mamá Estoy segurísimo ¿Ves que nada encontrás? Aquí están, mira Demasiado, mano Todo me toca hacerlo A mí en esta casa Ay, no ¿Y por qué me habrá salido Tanto en el mercado? Larín, alcánzame los lentes Mamá, pero aquí no hay nada ¿Y esto qué es, Larín? Pero ni yo Que estoy perdiendo la vista No estoy tan ciega como vos Larín, tráeme las medicinas Que me duele la cabeza Mamá, aquí no hay nada ¿Ves que no mirás, Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado Todo me toca andarlo trayendo a mí Larín, tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá, aquí no hay dinero Trae esa cartera Para acá ¿Y este dinero qué es, Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín, anda a traer la moli Que ya le tengo la comida lista Mamá, pero la moli no está Estás tan ciego Que no te has dado cuenta Que la tenés en el hombro Imposible Ni que ella fuera un loro Mira tu hombro Imposible Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones Todos los días Me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones Se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota Que rebalsó el vaso He comprado esto Que es matarrata Para deshacerme de ella Lo que voy a hacer Es lo siguiente Le voy a echar matarrata A este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera Mañana que me levante Ya no va a haber Ningún ratón En esta casa Al día siguiente Bueno Ya es el siguiente día Vamos a ver Si se murieron Esas ratas Mi hijo Sibirianos Queremos Sibirianos Me da uno de coco Claro Con mucho gusto Gracias Y yo quiero uno de chicle Tenga Gracias Un coco Aquí está su Sibiriano Gracias Y vos ¿Por qué no vas a comer Sibiriano? No Es que No tengo hambre Tomás Te voy a regalar uno Gracias Si Larín Siempre que manejemos Hay que respetar Las señales de tránsito Así como esa Si pero a todo esto Ya me dieron ganas De ir a orinar Paremos y vamos Si vamos Hey Sabien de que en esta zona Es un delito Estar orinando Pero y donde está la señal Que no la vimos Así que por esto Los tengo que detener Pero primero Los voy a revisar Hey Y rosadito Vaya el primero Mamá Y ustedes ¿Por qué están aquí en prisión? Ah Porque incumplimos la ley Como no tengo la chancla de hierro Ahorita Le voy a dar con esta de madera Que he hecho aquí adentro Mira como tenés la boca Y mira vos como tenés la tuya también Ay me dieron ganas de orinar Junior está orinando Ya sé que voy a hacer Si somos una vez más En una noche tan solitaria Como lo habituas Uy una patineta Una patineta Larín no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer Y te vas a golpear Sí Hacelo Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti Hacelo Mi versión mala Subite No lo hagas Hacelo No lo hagas Te vas a decir No lo hagas Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente Mamá Ay mamá me quebré Yo todavía te dije Larín Hay que te cura la patineta Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa Qué linda ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Larín Metete aquí Te voy a rodar Sí démosle Eso eso Necesitamos gente valiente Aquí Ya estoy adentro 3, 2, 1 Ya Junior Ya Ves que es divertido Junior Junior ¡Junior! 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 Suscríbete si crees que somos tontos Mamá Tengo una gran sed ¡Ay Larín! En la refe y agua No vaya a estar tomando coca como siempre No mamá Ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensas en tomar coca y no agua No mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Quebramos la taza favorita de mi mamá Hermanita, voy a intentar pegarlo con Pega Loca La logré reparar Vamos a probar si funciona ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve Mucho, mucho más tarde ¡Mi taza! Padre nuestro que estás en el cielo ¡No se corran! Perdón mamá, perdón, perdón ¡No se corran! Larín, comete tu remolacha A mí no me gusta la remolacha Cuando yo era joven me encantaba comer la remolacha Pero si mi abuela dice que usted no se comía la remolacha Que la abuela dice que no me gusta la remolacha Pero si a mí me encanta Si no, mira de qué color es mi vestido ¡Color remolacha! ¡Remolacha! ¡Hasta me hice un batido de remolacha! Mira de tanta remolacha que he comido Estoy orinando de color remolacha ¡Ese del 2 de color remolacha! Mi mamá es muy exagerada Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¡Platos bañados en oro! Sí, apuráte, andé a tres los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¡De oro! ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! No se sabe No se sabe Hasta yo quiero saber, pero no sé ¿Qué tú haces, papotico? Voy a poner mayonesa al pan ¿Antes de eso qué tú estabas haciendo? Antes... Oh, lo limpie porque no me gusta ensuciar la mayonesa ¡Ay, señores, lo limpio! ¿Tú estás consciente que tú le pusiste saliva a ese cuchillo, verdad? Mami, yo siempre lo hago porque es que no me gusta entrar cachú en la mayonesa Él lo hace siempre O sea, que cada vez que yo uso la mayonesa, me como tu saliva Ahora que tú lo dices en voz alta, yo nunca lo había pensado así Respiración de chancla Quinta postura ¡Ay, esto me va a doler! ¡Mil chancletazos! Doña, déjame fregarle esto a la doña Que yo sé que va a venir con el que Cuando yo me muera, yo no sé qué le van a hacer Contraseña detectada ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, señora Papotico? Papotico ha dejado seis luces encendidas ¿Quieres que busquemos a Papotico con el modo búsqueda? ¿Modo búsqueda? ¿Y qué es lo que es el modo búsqueda? El modo búsqueda es para encontrar cosas que Papotico nunca encuentra Pero siempre encontramos nosotras ¡Actívalo! ¿Dónde está mi herpo? Herpo detectado Te va con el mueble Chancleta detectada Activando el modo chancla Amigo de Papotico Corte de delincuente Tatuajes Patalones O debajo de las nalgas Mala influencia para Papotico Repito Mala influencia Estoy aburrido ¡Papotico! Es imposible que tú estés aburrido Con todos los juguetes que yo te compré Mami, ¿qué juguete? Oh, pero yo te compré la última versión de jaboncín Y robe esponja Y juntos tienen el superpoder De lavar los platos Y mira qué lindo está el día afuera Sal un rato a jugar con basurita Y te tengo una última sorpresa Mira Una katana Capaz de cortar todo sucio del inodoro Así que ponte a jugar Que tú tienes mucho juguete Con lo cual entretenete Aquí te lo dejo Juegas rápido Antes que empiece yo a jugar ping pong Con mi chancleta y tu cabeza Vamos, diviértete ¡Yupi, qué dimensión! ¿Para qué yo hablo? ¿Para qué yo hablo? Te traje, pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las nueve de la noche Y estamos llegando a las dos de la mañana No, Marco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemiti Viene entre días Coño, pero eso ha empezado ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué te está haciendo? ¿Quieres que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotico! Mira, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de esto Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre Gracias, vecina Vamos, vamos ¡Papotico! ¿Por qué yo encontré testamen en la basura? Mami, pero en mi curso nadie pasó Entonces, si todo el mundo se tira de un puente Tú te tiras, ¿verdad? ¡Abuela! A mi nieto no se le da Pero a mí tú me matabas a golpes Son otro tiempo, mi hija Ah, pues tú lo quieras así así entonces O aguanta a ella Estás lenta, mami ¡Mis ojos! ¡Me arden mis ojos! ¡No veo! ¡No veo! ¡Apuela que no veo! ¡Mi arma secreta! ¡Vaporú! ¡Entregue todo! ¡Callao, callao! ¡Entregue todo! ¡Quítatelo, quítatelo! ¡Quítatelo, quítatelo! ¡Quítatelo, quítatelo! ¡Quítatelo, tenis! ¡Wey! ¡Wey! ¡Míralo ahí, señor policía! ¡Eso es porque me atracó! ¡Vaya, agarre, agarre! ¡Venga acá, ciudadano! ¡Wey! ¡Míralo ahí, abogado! ¡Ese fue el policía que le agarró el dinero al que me atracó! ¡Vaya! ¡Viene demanda! ¿Qué es lo que? ¿Cómo me queda? Bueno, pero eso está tranquilo, mire! ¡Wey! ¡Mire, señor juez! ¡Eso fue el abogado que no demandó el policía que le cogió dinero al que me atracó! ¡Vaya, agarrelo! ¡Vamos, pa' el tribunal! ¡Vamos, pa' el tribunal! ¡Vamos, a ver, vamos! ¡Bárbaro! ¡Míralo ahí, mami! ¡Míralo ahí, mami! ¡Míralo ahí, mami! ¡Eso fue en todo lo que me roban! ¡Vaya, denle con la chancleta! ¡Mire, doña, mire! ¡Eso es para los cafés! ¡Ya no te he dicho a ti que no salga esta hora! ¿Eh? ¡Cuántas veces te dices que me lo soñé! ¡Te dije que me lo... ¡Líder! ¡Líder! ¡Traje la llave para las mujeres! ¡Mierda, líder! ¡Despertaron el carro! ¡Pero qué raro! Porque tu mamá no despertó el carro a nadie. ¡No, líder! ¡Yo soy un hombre! ¡Yo no tengo que pedir el permiso a mami! ¡¿Qué pasa?! ¡Papotico! ¡Tú te estás sacudiendo a los mocos con la media! ¡Estás como dura! ¡Wow! ¡Mami! ¡Castillo! ¡Tranquilízate con esa media! ¡Esa es la llave de mi carro! ¡Sí, mami! ¡Yo te la cogí preta! ¿Le dolió? ¡No, no, no! ¡Qué va! ¡Eso no me dolió, líder! ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¡Mami, cógelo suave, mami! ¡Cógelo suave, mami! ¡Ah, pues no te duele, eh! ¡No te duele, eh! ¡Ya guay, ya guay! ¡Wow! ¡Demonio! ¡Que sea la última vez, oíte! ¡Líder! ¿Está bien? ¿Usted sabe qué puede decir que le duele, que no hay problema? ¡Claro que eso no me dolió, líder! ¡Eso es disparate! ¡Ok! ¡No, mami, mami! ¡Tranquilízate, mami! ¡Tranquilízate, mami! ¡No te duele! ¡Ay, tranquilízate, mami! ¡Díganme que le duele! ¡Ay, no me duele! ¡No me duele, no me duele! ¡Ay, no! ¡Tranquilízate, tú, mami! ¡Tranquilízate, mami! ¡Que lo acabé de limpiar! ¡Mami! ¡Cómo yo voy a... ¡Mami! ¡Mire, señora, aquí está su olla! ¡Gracias, mi jefe, gracias! ¡Mi líder! ¡Mire, me excúseme! ¡Que ella me está diciendo que la papa que está fría! ¿Usted me la puede cambiar? ¡Ah, no! ¡Sí, claro! ¡Venga, que yo se la cambio! ¡Papita nueva! ¡Mierda, mi líder! ¡Gracias, mi líder! ¡Pase buena noche! ¡Mi líder! ¡Escúseme, mi líder! ¡El hielo que se me derritió! ¡No hay problema, mi líder! ¡Venga, yo se lo cambio! ¡El hielo que le faltaba! ¡Míralo ahí! ¡Wow! ¡Mire, aquí tiene más! ¡Wow! ¡Buenas noches! ¡Líder! ¡Mi líder, usted me puede excusar! ¡Usted me puede cambiar este pan! ¡Que ella me lo pidió con el traqueo! ¡No hay problema, venga! ¡Por qué no, por qué no pasa! ¡Aquí tiene su traqueo! ¡Wow! ¡Qué servicio! ¡Pase buena noche! ¡Líder! ¡Escúseme, las papas se enfriaron otra vez! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué servicio! ¡Se le olvidó el cachú! ¡Wow! Espérense, déjeme dar un poquito de otra. ¡Wow! ¡Qué maldito servicio! ¡Ey! ¡5 a 3 ya! ¡Vuelve pronto! ¡No, no, no! ¡Se nos acabó el hielo ya! ¡Mapatico, ¿qué tú estás haciendo? ¡Friendo un huevo! ¡Atrás de una caja, tú estás haciendo un huevo! ¡Es que te ha tirado chispitas! ¡Este huevo se está por quemar! ¡Es que después que lo eché, me acordé que no tengo una cuchara para sacar! ¡Wow! ¡Toma, comete tu huevo! ¡Mami, no me puedo comer ese huevo así de caliente! ¡Eso te ha frío! ¡Papotico! ¡Papotico! Es que te he dicho, no bebas agua pegado del jarrón. Desde que yo tengo memoria. Después no digas que soy yo la mala. Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora. Lo impulsas hacia adelante a más de 80 kilómetros por hora. Eso significa que si me doy la vuelta ahora, atraparé tu chancleta. ¡Y tu reinado de terror se acabará! Apareció a mi izquierda. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla. Ya conocía mi nivel. Solo me engañó. ¡Maldición, mami! Cuando tú ibas, ya yo venía, papotico. Y para la próxima no me beba agua con la nevera abierta tampoco, que me gata a luz. Mami, estoy teniendo un inconveniente. Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo, pero no están ahí. Y si mañana no llevo esos documentos, va a ser mi trabajo viejo. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo guardé en mi caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared, donde tú la tienes escondida, es un botón secreto. Se abrió una cerradura. Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes. Así que los guardé por aquí, por unos papeles de la casa y una cosa. Míralo aquí. Estos son... Toma. ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro. ¡Oh! ¿Y qué le pasa al líder? ¡Líder, qué es lo que le está pasando! No, líder, no quiero hablar de eso, líder, no quiero hablar de eso. ¿Cómo que usted no me quiere contar? A mí, a su líder, ¿usted no le va a contar? Líder, yo sé que usted es mi líder, pero no tiene ánimo para hablar de eso. A mí, a su líder, que tengo en la buena y en la mala con usted, mi líder, ¿eh? Está bien, líder, le voy a contar porque usted es mi líder. Eso es lo que yo quería escuchar, ¿eh? Cuénteme, mi líder, ¿qué pasó, qué pasó? Yo me bañé, me cambié, usted me está viendo que te cambiadito, ¿verdad? No, 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 usted anda chiquiluqui, chiquiluqui. Vine a Teparca y me senté así a reflexionar sobre la vida y reflexionando, así yéndome a lo lejos. Sí, reflexionando, porque nosotros reflexionamos los dos, sí. Y así reflexionando, me di cuenta que este banco está recién pintado. ¡Coño, líder! ¿Cómo así, líder? Pero usted quería que yo le contara. ¿Cómo es que yo le contara? ¡Coño, te rompe nuevo, mi líder! ¡Coño, líder! Le estoy diciendo que... ¿Usted quiere estar sabiendo todo? ¿Aló? Papotito, ¿ya durmiendo o qué tú estás? No, mami, ¿cómo voy a estar durmiendo? Mira, me saca la carne de la nevera. Hay un trate sucio y la basura está llena. Llego en cinco horas que salí hace una diligencia que cuando yo llegue, todo eso está listo. Está bien, mami, yo lo hago. Bueno, bye. Bye. Pero ahora es que falta para que ella llegue. Yo puedo echar un sueñito de cinco minutos. Entonces, yo tengo que llegar de la calle a hacer lo que yo te pedí que hiciera. Mami, tranquila, que yo lo iba a hacer. Entonces, tu único trabajo en esta casa es dormir. ¡No, mami! ¡Ataquenlo! ¡Ay, pero Dios mío! Mami, hay que haya quejas en el lobby. ¿Qué pasó, Papotito? Oh, pero yo me fui a bañar y no hay ni una toalla en el baño. ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso. Yo voy a ignorar eso. Papotito, ¿y ahora qué se te ha perdido? Buscando la plancha para plan... Mami, ¿tú estás robando? Papotito, los dueños de este hotel son bien millonarios. ¿Tú no me vas a decir a mí que unas toallas y unas planchas le van a hacer falta a ellos? Mami. ¿Qué pasó, Papotito? Si te vas a robar la lámpara, mami, por lo menos desconectala. Dios mío. Mami, todavía no quedan tres días aquí. Tres días no quedan aquí. Deja de meter cosas en la maleta que todavía necesitamos usar en el hotel, mami. Dios mío. Tienes razón. Voy a sacar el teléfono porque ahorita me va a llamar a llevar evidencia. Fui una pequeña discusión con mi mamá. Se nos subimos de tono un poco. Yo le hablé un poquito alto. Ella sintió que yo le falté al respeto. Se quitó la chancleta. Me apuntó. Cuando yo vi que me apuntó, salí corriendo porque tú sabes, no me voy a dejar un chancletazo. Pero ella me la tiró y me la pegó en la espalda. Y después de eso me estoy sintiendo como un poquito débil. Y como que me estoy mareando. Y yo quiero ver, porque no me puedo ver el espalda. No se lo voy a enseñar a ustedes para que ustedes me digan si esto está bien por ahí atrás. Enseñaré por el espalda el favor a ver. ¿Cómo está esto? Está muy grave. Está muy grave esto ahí detrás. Ay, Dios. Me dicen que siento como un dolor en la espalda. Tengo que ir al médico. No sé para dónde vamos, pero vamos a salir. Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. Papotico, papotico. Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver que lo que hace el OneMeet es. ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo. Tú sabes, mami. El dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me vas a llamar para el médico? Ya me estás comenzando a doler. ¿Qué es lo que me dices? Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás usando de mí, ojito. Tú estás usando de mí. Platanato. Entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto. Sí. ¿Y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? No, no, no. Tú quieres tener una nueva. ¿Qué? ¿Qué? Toma asiento, papotico. Yo estaba lavando unas ropas suces. Y me encontré. Encontratelo, Buzzel. Te lo puedo explicar. Mira, estaba en el baño. Había poco papel de baño. Me limpié rápido porque ya el Uber tenía cinco minutos abajo. Y cancelan y te cobran. Papotico, que no son los bosses. No, no, no. No es los bosses. Explícame. ¿Qué te explico? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entonces tú vas a repetir todo lo que yo dije. No, no, no. ¿Tú no la estás viendo, papotico? Claro que la veo. Una media normal. Una media normal. Ay, ay, ay. Y ahora en adelante, tu ropa la lava tú. Escucha, hermana, ¿te rentaría bien estacionar un día conmigo o qué? Vale. ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso. A mí me da igual. Elige tú, Kari. Eh, pues no sé, tronga. ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica. Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes. Ay, martes tampoco. Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu. Ah, la pelu, la pelu. Pues tronga, el miércoles. Imposible. He quedado con la Julie para ir al shopping. Ah, el shopping. Bueno, ese tronga, dime tú un día, macho. ¿Tú los? ¿El sábado? Sí, sí. El sábado está de locos. Adiós, guapo. El sábado te veo. Cuando vas a un restaurante con tu padre. Ahí va. Un pedazo de restaurante, ¿no? Javi, venga, para adentro. Menudo pantallote. Aquí se puede ver el fútbol seguro, ¿eh, Javi? Jolín, ya ves. A ver si me apaño yo con esto. A ver, Javi, ¿tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de Nacilla. ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, ¿eh? Venga, McFlurry. Escúchame, Javi, vete a pillar una mesa que nos la quitan. Vale. ¡Ahí va! Globo, globo, globo. Javi, ¿qué voy, coi? Hazme hueco que me estoy abrazando con las patatas. Joder, no, sofá, ¿eh? Mejor que el de casa, Javi. Es que es cómodo el tío, ¿eh? Es cómodo. ¿Y tú qué te has pedido? ¿Eh? Pues mira, una hamburguesita y un refrigerio con pajita. ¿Es una Flurry de Nacilla que está bueno o qué? Sí, ¿quieres probarlo? Que no, hombre, que no, hijo. Toma a ti. Toma a ti. Es una Flurry. Que sí, venga, pruébalo. No, que no, Javi, que no. Oye, pues sí está bueno, ¿eh? Trae para acá más Flurries. ¡Papá mí me ha Flurry de Nacilla! Mi bebito fiofio, caramelo de chocolate. ¡Eso! ¡Ay! Este, Rulo, menuda galleta me he llevado, colega. Dime qué quiero, Rulo. Que escucha, Rulo, es que te venía a proponer un plan así to flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí. ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal. ¿Eh? Que no, que no, Rulo, mira. Mira, más rodillo y todo, más rodillo. Te lo juro que este plan va a salir fetén. A ver, dime, pesado. ¿Te gustaría venirte al cinema conmigo, with me, Rulo? ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí, todos los flamas. Ay, no, no, el cine a mí no me gusta, y menos contigo. Va, Rulo, es tronco, un cinema, tronca. Escucha, además, mira, te he traído un montón de chupachuses, ¿pa' ti? Ay, entonces sí. Quedamos a las nueve. ¡Vamos! Voy a ponerme guapo. Niños de antes, cuando salen del colegio. ¡Samu, qué bien que ya hemos salido del cole, eh! Ya te digo, tío, se me ha hecho súper corto. Es verdad, encima, hoy hemos salido un minuto antes, que lo he visto en mi reloj. ¡Oh, qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea. Por cierto, ¿quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale, ¡qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre. Pues entonces le puedo pedir a mi madre que llame a la tuya para ver si te da permiso. ¡Sí, qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora, cuando salen del colegio. Buah, hermano, te lo juro que cómo renta escaparse de clase una horita antes, eh. Buah, jurado real que sí, brother. Que escucha, hermanito, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chicha club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers. ¡Ostras, me renta de locos, hermanito! Ruba, ruba. Habla de la calle, pero aquí no te vimos. Salimos a buscar, luego nos dividimos cuatro a cuatro años. Cuando vas a un restaurante con tu hermano... ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale! ¡Cabarero! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, disculpad! ¡Ay, que te matas, cielo! Sí. ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis. Eh, yo también. Tú también, sí. Dos. ¿Tomate? ¿Eh? Que si queréis tomate con los espagosos, espaguetis. Ah, sí, sí, sí. Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias. No te arruinaba, ¿eh? A ver, un segundo. Pero perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate. Así que os toca pelearos. Ah, pues para mí. No, porque yo le he pedido antes. Ya, pero yo lo he pensado antes. Ya, yo lo he soliado antes. Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está. Bueno, vale. Vale. Venga, perfecto. Venga, por los espaguetis con tomate. Aquí os traigo los espaguetis. ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! Podéis estaros quietos con los macarrones. Vale, de aquí para allá es mío. De aquí para allá es mío. No, 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 pero esta parte es más grande que esta. Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya. Pero a esta no quiero que sea la mía. ¡Madre mía, qué vergüenza, por favor! Cuando haces un amigo nuevo en el parque... Tengo casi cuatro añitos. Voy... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto, el duelo de la hortaleza marina. Ah, pues yo me llamo Paul. P-O-L. Ah, pues encantado, Paul. ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol. Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas. Y casualmente en este parque hay una cama elástica. Vale, pues vamos a la cama elástica. ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benjamín, se sube por aquí. Voy. Pero va. Voy, voy. Pero para de saltar, que si no lo puedo subir. Vale, vamos a ver quién salta más alto. Ah, pues seguro que yo, porque mi padre es campeón de trampolines. Mira cómo salto. ¡Ay! Menudo tortazo. ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie. Espera, Paul, que te voy a socorrer. ¡Ah! Voy, Paul, voy, Paul. Ay, tienes una pequeña hemorragia. ¿Tengo sangre? Sí. No, es que yo me desmayo con la sangre. Paul. Paul. Es que si otro se desmayo, yo también me desmayo. ¡Ah! Los de la primera fila, usando el móvil en clase. Javi. ¿Qué haces? Voy a ver vídeos. Es que me he traído el móvil. ¡Qué guay! El anario, el bollito, el bollito mío, el bollito mío, el bollito mío. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Javier! ¡Eh! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? Nada. Ah, muy bien. ¡Javier, dame el móvil! Los de la última fila, usando el móvil en clase. Un nuevo tostón de clase. Ya sé, me voy a ver más videítos en el tistos. ¡Eh! Ahora sí. ¡Eh! ¿Qué haces, Santi? Paquito 04. Muchísimas gracias por suscribirte al canal. Javi, pues aquí estoy haciendo un directito. Pero mira, mira a la Paula. ¡Holi, mis amores! Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas. Luego tenemos examen de inglés, aunque no he estudiado nada. ¡Ostras! ¡Me han donado 10 euros! ¡Eh! Cuando tu abuela se echa novio. Javi, cariño. Dime, mamá. Prepárate que viene tu abuela que nos va a presentar a su nuevo noviette. ¡Que la abuela se ha echado novio! ¡Sí! ¡Oigo! ¡Ya está de ahí! ¡Corre! ¡Vete a abrir la puerta, Javi! ¡Sí, sí! Voy, voy. Abuelita, dime tú. ¿Abuela? ¡Hola, Javi! ¡Pues tu bambino, piccolo! ¡Pasad, pasar! ¡Vamos! ¡Avanti! ¡Qué bien huele! ¡Qué bonito, cariño! ¡La decoración es bellísima! ¡Hola, hija! ¿Qué tal, cariño? ¡Hombre, mamá! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, mira! ¡Te presento a mi nuevo noviette! ¡A ver! ¡Giovanni! Yo soy Giovanni Para servirla Lo que necesite Pero no es un poco joven para ti, mamá Sí, le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Date a su mero dato numérico Sí ¡Uy! ¡Uy! ¡Para, para! ¡Giovanni, ya! Venga, vamos a comer ¡Ostras, hermano! ¡La Rulos! ¡Y! ¡Rulos! A Tronco otra vez el... Notas eso ¡Y! ¡Sa Rulos! ¡Y! ¡Sa Rulos! ¡Y! ¡Échate! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Qué galletón, hermano! ¿Qué escuchas, Rulos? Que venía a disculparme de Tronca Venga Sube, pesado Y nada que eso Que venga a disculparme Por lo de la cena del otro día, ¿sabes? Que sé que no te rentó mucho Pero que... Espérate que te he traído un regalito, ¿sabes? A cambio Pero... ¡Tranquila, tranquila, tronco! ¿Me acabas de tirar el chupachú? A ver, Rulos, hermana Aquí son una broma, ¿sabes? ¡A mí no me tiran nada el chupachú! ¡Mira, Rulos! ¡Un chupachú gigante! ¡Pedado! Vale Te perdono Pero solo esta guita Ahí va ¡La Rulos! ¡Sí! ¡No! ¿Qué quieres, Rulos? ¿Quieres, Tistoker ahora o qué? ¿Ah? Sí De hecho, me has fastidiado el vídeo Dime, va ¿Qué quieres? Que escucha Que te tengo una sorpresa Que vas a flipar En colores En colores, Rulos ¿Sorpresa? A ver, va Dime Mira, mira, corre Sígueme Vale, escúchame, Rulos Cierra los ojos Claudeáis A ver, Rulos No voy a cerrar los ojos Rulos, tronco Cierra los ojos Por favor No abras todavía los ojos, eh, Rulos Que no Vale, Rulos A la de tres Abre los ojos Tres Dos Dos Uno Uno ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va, está todo flama Eh, flipa Y no veas cómo tira ¿Me das una voltecita o qué? Claro, tronca Sube, sube Ay, sí Dale, dale aquí Ahí va Niños de antes Haciendo un directo Hola Qué vergüenza Gonza ¿Qué? Hay dos personas Ostras Pero quizá que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos Influencers Choco, chocolada Choco, chocotete Y bueno, pues eso Nos están insultando, Gonza Quitando A mí me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres Para que sepas Eso ¿Cómo se quita? Al botón Niños de ahora Haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho Refustando en la basura Un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin, hermanito? Joder, Martina, ¿no? Está guapa tú Martinoqui Martina Martina Tú Cristian A ver, te vais a flipar tú El bailecito del tren y truco Un, dos, tres, sí Tren y tren y truco, truco Tren y tren y truco, truco Jonathan Punto 26 Que bailamos mazo de mal tú ¿Cómo es que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? Haga el enojo chupo ¿Qué? Haga el enojo chupo ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cajito Zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando Eh, vaya por la mañana, family Tú, mamá, escúchame, me haces el desayuno ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las ocho de la mañana? Tú, mamá, jurao que no me rayes más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingres como tú Vale, vale Los tienes ahí preparados desde hace una hora, Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronda? ¿Otra vez plátano? ¿Pero qué mierda es esta? Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, no, tronco, ¿qué estás todo el día con los platanitos, tronca? Estoy harto ya Joder Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja Ay, ay ¿Qué he hecho mal? Cuando te dan las notas en las películas Eh, hola, mamá Hola, cariño Mira, ya me han dado las notas finales del curso ¿En serio? Ay, qué ilusión Deja, deja que las vea Por supuesto, toma A ver, a ver Pero bueno, Anthony ¿Qué notas más buenas? Bueno, como te prometí He aprobado todo con sobresalientes Mira, como recompensación Tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito ¿En serio me has comprado el coche, mamá? Sí, cariño, sí No me lo puedo creer Qué feliz soy, mamá Te quiero Cuando te dan las notas en la vida real Hola ¿Qué? Eh, nada, nada Que a ver, a ver A ver cómo te explico esto Eh, dando las notas, ¿no? Sí Dame las notas A ver, a ver, espera Tampoco voy a estar rápido Espera Javier Las notas Vale, vale, toma, toma Vamos a ver Que nada, que voy a ducharme y eso Vale, luego ya cuando las veas Me dices ¡Sí! Javier, aquí Matemáticas, suspenso Lengua, suspenso Historia Suspenso Ah, mira Educación física se ha probado Con un 6, cariño, muy bien Sí, bueno, es que Mira cómo salto Es mi asignatura favorita Tu asignatura favorita, ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita, Javier? ¡Esta! Niños de antes En un cumpleaños Es el cumple de Rubén Es el cumple de Rubén Es mi cumple Muchas felicidades, Rubén Muchas gracias, Gonza De nada Casi se me escapa el lobo Por cierto, ¿y mi tarta? Es, ¿eh? Olva, es verdad ¡Mamá la tarta! Bueno, bueno Mirad la tartuquilla os traigo ¡Hala, qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén! ¡Sopla! ¡Bien! ¡Bien! Niños de ahora En un cumpleaños Hermanito, ¿es tu cumple? Ya ves, Ruelas, hermanito Trece añacos, tío Hermano, esto hay que celebrarlo, jurao Cubatita, cachimita Tú sí que sabes, hermanito ¿Eh? ¿Tú y si montamos un fiestorro? ¡Eh! Te lo juro, hermano Te voy a montar un fiestorro de la pera ¡Ay, ay! Eso es mi rulita Espera, espera Voy a hacer una historia Para avisar a los chavalucos del fiestorro Con los guantes negros de Nike Y con las Air Force One Negras Cuando se te olvida comprar la cartulina Para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto Habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Eh, Javi Dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa Lo sabes, ¿no? Es verdad Que no, Carla Que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo Vale, no te preocupes Hola, mamá Buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las once de la noche Espero que sea una broma Prepárate Vaya, vaya, vaya Cría cuervos y te comerán Cuando meriendas en clase Con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al... Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Santi, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares I, I, E y W Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a... Oye ¿Por qué huele a cola caos? Alguien se está haciendo un cola cao en clase Repito Alguien se está haciendo un cola cao en clase Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un... Cola cao en clase ¿Acaso te con la boca manchada de chocolate o algo? Es que... Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy... Hola Hola Eh, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira Benjamín, se sube por aquí Voy Va Voy Pero para saltar Que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto ¡Ah! ¡Ay! Menudo tortazo ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer ¡Ah! ¡Voy, Paul! ¡Voy, Paul! ¡Ay! Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre ¿Paul? ¿Paul? Es que si otro se desmayo también me desmayo Desde la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto Que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón ¡No! Javier Los dos Fuera de clase ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila Hablando en clase Tú, Santi ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí ¡Qué golazo de Fele Valverde! Sí, sí, sí ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces tú? Es que estoy haciendo tis-toks Espera, espera Que te animo un poco ¡Paurita! ¡Paurita! ¡Qué tonto eres, Javi! Pues de la primera fila Copiando en un examen ¡Javiér! ¿No estarás copieteando en el examen? ¡Eh, no! Javier, dame la chuleta ¡No, por favor! Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google La pregunta 7 Espera, Javi Que yo lo busco ¡Oye, sí! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 ¡1760! Vale, vale, vale De locos ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? 1760 Vale, gracias ¡Genial, gracias! 1760 ¿En qué año que no los despedimos? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Gracias.